Santiago Krill, y básicamente dice, fallaron los sistemas de inteligencia. Cuando Santiago Krill fue secretario de Gobernación, tenía el CISEN a sus pies, tenía todos, todo el entramado de inteligencia, que hoy todo parece indicar no se usa como se usaba antes, a su disposición. Y ahora resulta que no sabía que Genaro García Luna era una fichita con largo historial, desde que fue el titular de la AFI, después desaparece la AFI. Dice Santiago Krill que tiene las soluciones, las respuestas a los problemas de inseguridad que tenemos y resulta que queda exhibido como un gran farsante, dirías más. Pues no solo eso. Acuérdate que Genaro García Luna se inicia en el CISEN precisamente. Entra como agente del CISEN, ahí se forma, ahí empieza. Después le ven, estos panistas le ven posibilidades y Vicente Fox lo nombra titular de la AFI y lo saca del CISEN de Gobernación y lo manda a la Procuraduría General de la República. Era espía, pues, para que quede claro. Sí, los agentes del CISEN eran espías, viles espías. No solo espiaban, sino acosaban, perseguían, amenazaban, amedrentaban a líderes sociales, a opositores, a líderes estudiantiles, a periodistas. A eso se dedicaba este órgano. Era un órgano verdaderamente, no solo de espionaje, era de una enorme perversión utilizado por el Estado para amedrentar a todo lo que fuera oposición gubernamental. A eso se dedicaba. Pero entonces, hablando de Santiago Krill, ahora que lo entrevistan, él, como secretario de Gobernación, era el encargado de la política interna y sí, como bien dices, manejaba el principal órgano de seguridad nacional, que era el CISEN, que estaba bajo la estructura de la Secretaría de Gobernación. Pero además, lo que hay que decir aquí, es que Santiago Krill fue el secretario de Gobernación en un momento en donde Vicente Fox verdaderamente no gobernaba este país. Él no gobernaba, más bien tenía un mayor control su esposa Marta Sagún y bueno, todos los secretarios de Estado, Francisco Gil Díaz, por un lado, manejaba la Secretaría de Hacienda y en el caso de Santiago Krill, manejaba Gobernación. Francisco Gil Díaz, Santiago Krill, que ya nos decías, desde antes traían historia juntos. Historia juntos, trabajaron juntos en la operación de aquel enorme fraude a las finanzas públicas. Desde entonces, yo ubico tanto a Francisco Gil Díaz como a Santiago Krill. Y Santiago Krill no puede decir ahora, no puede lavarse las manos, no puede lavarse la cara, diciendo que él nunca se enteró. Digo, sabemos que el tonto, el torpe y el perverso era Vicente Fox, que nunca sabía nada porque no se involucraba. Pero entonces, Santiago Krill manejaba la política interna, de tal manera que él sí sabía perfectamente quién era Genaro García Luna. El lunes se lo dije a Nancy, y qué bueno que retome el presidente la investigación que ustedes publican en Contralíneas...